Kansas City South Nerd de México tiene mucho gusto en presentarte. Creo que nos ha ayudado a lo largo del torneo. Yo pienso un poquito de concentración en los detalles que son la marca personal y todo eso y yo pienso que con eso vamos a salir adelante. No, tranquilo. Ahora que vengo de marcar en la última fecha estoy muy tranquilo. Sé que por ahí ahora, por ahí el sábado también se puede dar, entonces seguir trabajando y creyendo en lo que estamos haciendo. Claro, sí, es un gran equipo, tiene buenos jugadores. Sabemos que va a ser difícil, pero vamos a trabajar en esta semana para tratar de ganar el sábado. Kansas City South Nerd de México tuvo mucho gusto en presentarte.